Vida su risa y su pelo suelto, carita de manquete, te quiero besar, besar Prepárate para bailar Prepárate para bailar Prepárate para bailar No juegues con mi corazón, por favor no seas así Camarero ponme otra copa que voy a brindar por ti Tu cuerpo me descontrola cuando te veo bailar, me tienes enamorado Carita bonita, tu cuerpo perfecto, vinda su risa y su pelo suelto, carita de manquete, te quiero besar, besar Prepárate para bailar Prepárate para bailar Prepárate para bailar Prepárate forrero aparece para bailar, me despite la regla, calma, aguardente mamá con la malo arriba, Jenny es dos de lo que se hace con la canadera, caのは esta vecina, mueve la colita de lado al lado, demuestra eso que esta enseña, tu eres una loca lo has demostrado, los tienes loca... La bonita, tu cuerpo perfecto, linda sonrisa y su pelo suelto, marita de aquel, te quiero besar, te quiero besar, 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 prepárate para bailar, prepárate para bailar. Prepárate, 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 prepárate para bailar. Prepárate para bailar Prepárate para bailar